Hola a todos y bienvenidos una vez más a respuestas antes de abordar este tema igualmente que con algunas cápsulas pasadas tengo que hacer una especie de advertencia este tema resulta ser lamentablemente un tema hostil un tema difícil de hablar y un tema en el que mucha gente puede sentirse ofendida o ya saben ustedes saben perfectamente lo que estamos viviendo ahora quiero dejar claro que esta no es nuestra intención no es debatir no es estar discutiendo con nadie este nuestra intención no es discutir salen ni crear división nuestra intención es responder así que si tú tienes ganas de discutir te sientes ofendido por algo que digamos aquí o algo por el estilo esperemos que esto no vaya a ocasionar una discusión nosotros no vamos a discutir por nuestra parte no vas a tener esa respuesta salen entonces ahora sí vamos a empezar con esto vamos a hablar acerca de la fe y la homosexualidad y antes que cualquier otra cosa quiero decirte si tú eres homosexual verdad que lógicamente sabemos que hay mucha gente que ha podido lastimarte dentro de la iglesia queremos que sepas que esto no es correcto no toda la gente es así no debiste recibir esas ofensas ni esas acciones por parte de los cristianos sabemos que eso pudo lastimarte y de todas formas reiteramos que no toda la gente es así y que al final de cuentas con quien vas a reunirte y con quien vas a estar dentro de la iglesia es cristo mismo ahora sí para ti y para toda la gente que está viendo esta cápsula hay que dejar bien claro algo en la homosexualidad no es un pecado como bueno la homosexualidad no es algo que se decida tampoco estoy diciendo que hay gente que nace homosexual y el gente homosexual no 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 eso no existe pero el homosexual no elige ser homosexual sale hay mucha gente que incluso sufre por asumir esta homosexualidad este atracción por el mismo sexo todas estas cosas que son difíciles por eso es que al no ser elección la homosexualidad no es un pecado sale ni siquiera es un pecado que el homosexual se enamore de otra persona eso no es un pecado lo que sí es pecado es el acto sexual homosexual sale eso sí está muy muy claro eso sí es pecado porque eso sí que se elige sale esa sí es una elección y ese sí es un pecado y ese es el único pecado y lo voy a estar reiterando muchas veces en esta cápsula ser homosexual no es pecado el acto homosexual si es pecado la diferencia está en que no se elige es la homosexualidad pero el acto homosexual hacer el acto homosexual si se elige de cierta forma vamos a resumirlo así aunque suene un poco grotesco el único conflicto que tenemos no como cristianos como iglesia católica es el ejercicio de la sexualidad homosexual y entonces si no existe esto un homosexual puede tener una vida plena cristiana magnífica y hay muchos ejemplos de esto sale hay muchos homosexuales que viven una vida cristiana plena completamente felices en castidad y completamente llenos como debe ser entonces dicho esto podemos llegar a la conclusión de que el homosexual no está excluido de la cristiandad ni del catolicismo ni nada de esto no está excomulgado no está hecho a un lado por el simple hecho de ser homosexual no es esto sale y entonces uno puede decirme bueno no estoy excluido pero no me dejan amar a quien yo amo como quiero amarlo ni me dejan tener relaciones ni me dejan ser quien soy y bueno tendemos a darle un valor tan grande a la sexualidad de una manera distorsionada no sana y el sexo no te hace ser vale para nosotros como iglesia pedirle a alguien que no tenga sexo no es algo imposible sale o sea la gente no nos ve así como como a como la iglesia pide eso pero pues es que para nosotros es algo completamente normal sale nosotros vivimos todo el tiempo conocemos tenemos dentro un montón de personas vírgenes un montón de personas castas y un montón de personas célibes que sí cumplen que estoy escuchado que no cumplieron y chismecillos por ahí no significa que no haya gente que vive el celibato y la castidad y la virginidad con perfecta plenitud por lo tanto para la iglesia no es imposible pedirle a la gente que no tenga relaciones sexuales o sea para la iglesia la sexualidad no es una necesidad sale no es una necesidad fisiológica como nos enseñaron digo todo si no tomas agua te mueres pero si no tienes sexo no pasa nada sale esa es la diferencia más importante y le tendemos a darle un valor tan grande que en realidad no tiene el sacerdote no deja de ser el padre juan o juan por no tener sexo sale sigue siendo él y sigue siendo un hombre completamente pleno completamente feliz completo un hombre completo sale la religiosa la madre anita no por no tener sexo ya no es la madre anita o es una mujer trunca o es una mujer e incompleta sale nada de esto entonces si la iglesia pide que alguien no tenga sexo no le está pidiendo que coarte quién es o que limite quién es sale eso debe quedar bien claro porque creemos que por no dejar que tengan sexo entonces la iglesia es una malvada que no le permite ser quién es y ser quién eres no es ejercer tu sexualidad sale no es tener sexo no es el acto sexual coital como quieras decirle no es eso lo que te hace ser debe quedar bien claro que por lo que es la iglesia no lo acepta no es nada más porque la iglesia sea una envidiosa que no quiere que la gente viva feliz y disfrute no su sexualidad la verdad es que esto el acto homosexual no va conforme al diseño de dios y no sé si escuchaste a lo mejor de unos obispos en alemania que dijeron que ellos iban a bendecir las uniones homosexuales bueno por mucho que le berreen a dios y que lo obliguen y que le ordenen que bendiga ese unión homosexual dios no la va a bendecir aunque el obispo lo haga dios no la va a bendecir porque no es parte del plan natural lo que él diseñó lo que él soñó sale no no es parte de eso y dios no se va a contradecir porque no lo diseñó así sale y de cierta forma puede sonar doloroso pero mira lo que yo sí quiero que sepamos todos y que tengamos bien claro es que no por ser homosexual y ejercer la homosexualidad está alguien discriminado sale así los novios que tienen relaciones sexuales antes de casarse los que viven en unión libre los divorciados vueltos a casar también de cierta forma un asesino una persona que ha abortado un ladrón todas estas personas que están cometiendo pecados la iglesia no les da la comunión porque es un pecado salen no va de acuerdo con el diseño de dios no es por ti no es por ser tú no es por lo que tú eres sale la homosexualidad no es pecado lo único que es pecado es el ejercicio de la homosexualidad que no define quién eres sale y aún después de haber cometido este acto homosexual dios sigue dando la oportunidad de volver a empezar mira lo que dios va a querer siempre es que seas realmente feliz que vivas una vida realmente plena que seas de verdad muy feliz a pesar de las dificultades siga siendo muy feliz eso es lo que dios quiere para ti y lo que la iglesia te propone es lo que ella sabe que te va a hacer con lo que dios propone para que tú seas feliz vivir en castidad no es imposible ser homosexual y ser un verdadero cristiano pleno real no es imposible hay muchos ejemplos y lo único que se debe hacer es querer vivir una vida realmente plena en cristo tomar la decisión elegir a cristo eso es lo que se debe hacer lógicamente hay muchas cosas que la gente no acepta y no por no por aceptar las uniones homosexuales ni nada de esto salen y el lobby lgbt que tampoco es algo que la iglesia vaya a aceptar porque propone cosas que para la fe cristiana no planifican a la persona sino que le mienten y le hacen creer que es feliz cuando no lo es entonces las mentiras pues la iglesia no va a apoyar verdad el lobby todo esto para la iglesia no una persona homosexual no puede ser rechazada por la iglesia ni por la gente que es cristiana por eso decía lo que dije hace un principio y siempre hay que seguir trabajando por corregirlo por ser un verdadero ejemplo de cristiano un verdadero ejemplo de cristo y tratar a la gente como cristo la trataría y pues bueno espero haber respondido esta pregunta ya sé que es un tema muy complejo no no es que yo sea la gran experta en este tema pero sí es importante exhortar a todos a vivir una vida cristiana plena sin juicios y también siendo muy caritativos muy amorosos comprendiendo lo que sufre el otro comprendiendo por qué el otro vive lo que vive hace lo que hace y dice lo que dice también hay que comprendernos entre todos y hay que ser cristianos sale hay que aceptar lo que la iglesia nos da porque de verdad es lo que más felices nos puede hacer y pues bueno si tienes más preguntas también relacionadas sobre este tema puedes escribir en este vídeo para que te respondamos por escrito o puedes escribir en mi instagram y nos vemos muy pronto para seguir hablando de dios